Este sábado 2 de marzo en el Movistar Arena, por primera vez los más grandes del rock duro en tu idioma estarán en un mismo escenario. War Cry, Tierra Santa, Cabrones, Titán, Amberian Dawn y el ganador de la batalla de las bandas de Metal Millenium. Los más grandes del rock duro en tu idioma este sábado 2 de marzo en el Movistar Arena. Metal Millenium. Consigue tus entradas en tu boleta. Amigos, ¿cómo están? Este es Carlos Soñoro de Historias Rockeras en un nuevo episodio del circuito de entrevistas que estamos haciendo con los convocados a la batalla de las bandas de Metal Millenium. Este año Metal Millenium será en el Movistar Arena el día sábado 2 de marzo. Ahí van a estar War Cry, Cabrones, Tierra Santa y Titán. Y la idea que hemos, porque Metal Millenium siempre ha sido un festival que apoya el talento nacional. La idea nuestra esta vez es esta convocatoria donde hay 64 artistas con quienes estamos haciendo una especie de showcase que demora pues todo este tiempo de la previa y finalmente uno de los 64 abre el espectáculo. Entonces, en ese orden de ideas, tengo a Germán y a Fabián de la banda Mad Dogs. Mad Dogs es una banda que toca supuestamente, por lo que leo aquí, Hard Rock y otros ruidos. Y nosotros, dice aquí, locura. Para ustedes la música que tocan es loca o locura. Y, ¿cómo así que ustedes lo llaman Mad Dogs? Esa parte no la entendí, pero espero que me lo expliquen. Cuéntenme, por favor, ¿qué es Mad Dogs? Pues yo le explico, mucha gente le llama esto locura, mucha gente le llama ruido, le llama energía, le llama fiesta. Nosotros le llamamos Mad Dogs, que es nuestra manera de hacer música, gozarnos esto y transmitírselo a la gente. Por eso, por ese enredo que de pronto tenía ahí a mano, está así. Ok, bueno, vamos a tratar de deslizarlo un poquito. Si yo les pregunto por tres artistas que definen sus influencias musicales, ¿cuáles serían esos tres artistas? Uno está detrás de Germán. Bueno, no, pues bueno, eso es como un eslogan que utilizamos. Nosotros tocamos hard rock o pretendemos tocar hard rock. Ya usted me hizo dudar. Pero no, nosotros, si yo tuviera que escoger tres bandas de lo que nos han dicho a nosotros, no. O sea, porque a nosotros nos han dicho que tenemos como algo parecido, como algo de Guns N' Roses, que definitivamente es una de las influencias. Alguien nos mencionó alguna vez que teníamos cositas de Deep Purple. Pero iríamos por ese lado. Realmente es como una mezcla de Guns, de pronto algo del heavy británico, también clásico. Judas Maiden. Exactamente. Exactamente, pero más hard rockado, no tan heavy. Whitesnake. Whitesnake podría ser. Es que eso depende, o sea, depende de la canción que escuchen. Ok, pero Guns está ahí metido y hablas de Deep Purple, ¿por qué? ¿Qué elemento de Deep Purple sientes que tiene tu música? Yo no, yo no. Ok, ¿y la gente cuando escucha? Un amigo en México escuchó la banda y dijo que encontraba en la voz del cantante principal ciertas similitudes a Ian Gillan. Para mí es Guns N' Roses con algo de Motley Crue, de pronto algo de Maiden y algo de alguien más, y quién sabe, pero nos movemos por ahí, por ahí va la cosa. Vale. ¿Cuántos integrantes conforman la banda Mad Dogs? Cuatro. Somos cuatro muñecos, dos guitarras, bajo, batería. ¿Y uno de ellos canta? Tenemos ahí como un jueguito de, que tenemos una voz principal y una voz complementaria según el tema y según lo que queramos hacer con esa canción, variamos a veces la voz principal. Pero al tiempo los cantantes tocan instrumentos. Y todos cantamos, todos hacemos coros, todos apoyamos mucho la parte vocal de la banda, sí. ¿Desde hace cuándo existe esta banda? MacDogs, MacDogs es un bebé que nació en 2011, o sea que tiene en el 22, 10, 11, 12, 13, vamos, fue a 13. Pero ha renacido varias veces. Sí, hemos tenido varias alineaciones, esta última alineación se consolidó en el 2021. Ok. 2022, 2022 se consolidó, digamos que en 2022 tuvimos el último cambio a principios de año y ya hemos estado los cuatro ya dos años juntos, pero pues tres sí llevábamos juntos desde el 2018, dos desde el 2015. Yo soy el viejito de la banda. ¿Cómo estamos de discografía? Discografía. Bueno, MacDogs tiene un EP, un EP que se grabó en el año 2017. Un EP de cuatro canciones, ese fue el primer trabajo. Luego hicimos un álbum en vivo, cogimos la captura como de la alineación que estaba en 2018 y grabamos un álbum en vivo en Revolution Bar, ese lo sacamos en 2018. Hemos sacado unos sencillos en 2019, llegó la pandemia, entonces nos pusimos a grabar ya un EP con todos los juguetes y el año pasado, 2023, empezamos a sacar sencillos con su respectivo video. Llevamos tres sencillos promocionales del álbum Never Too Late, que es el álbum que estamos promocionando y que pensamos lanzar este año. No sabemos aún cuándo, todavía tenemos en mente lanzar unos sencillos para sacarle bien el jugo al álbum porque sentimos que cada canción tiene su historia. Y entonces estamos exprimiéndolo al máximo. Justamente acabamos de sacar, estamos también haciendo un documental que es como un making of del álbum, donde vamos sacando como cápsulas por cada sencillo que vamos sacando. Justamente hace una hora, hace dos horas, acabamos de sacar el capítulo del último sencillo, Rock is on Fire. Entonces, aquí estamos. ¿En qué momento de la carrera de la banda crees tú que se encuentra Mad Dogs y cuál es el próximo objetivo a lograr? Bueno, yo creo que estamos en ese momento en el que cuando una persona se toma el trabajo de prepararse para hacer algo y pega el salto, está en ese punto en el que empieza a caer, ¿no? Y tiene que empezar a darse cuenta de cómo están sus alas y cómo está su onda y tiene que empezar a volar. Yo creo que estamos abriendo las alas, estamos aleteando, estamos cogiendo vuelo, estamos cogiendo como rumbo. Y digamos que ahorita lo importante es que, como decía Germán, ya hay un disco, ya hay 11 buenos temas muy bien grabados, ya hay una videografía, ya hay dos videoclips, un videolíric, tenemos el tema del documental que irá saliendo poco a poco y estamos complementándolo precisamente con este tema de las presentaciones en vivo. Ya hemos tenido experiencias muy buenas en bares reconocidos del circuito de la ciudad, en esos Pates, en Ossi, en Chapinero, en algunos otros bares. Y creo que estamos entregándole a la gente lo que la gente estaba esperando de la banda hace mucho tiempo. Creo que estamos en el momento de empezar a explotar todo el potencial y todo lo que habíamos guardado en el nido. Entonces yo creo que la banda está en ese punto en el que tiene que ponerse a prueba y tiene que empezar a sacarle el jugo a lo que ya está demostrando. Ese es el momento. Qué bueno escuchar esto. Bueno, compañeros. Con ganas de tarima. Sí, sí, sí. Sobre todo devolverle al rock esa idea de la fiesta, ¿no? Que eso nos lo hemos dejado robar un poco de algunos. Muy serios. Y que está súper bien. Aquí todos también nosotros, los dos con Germán, somos súper metaleros y escuchamos Kill Cluck y nos gusta Love Son Fade y demás. Y somos fans de muchas bandas de metal y de otras corrientes. Pero digamos que nuestro aporte es devolverle ese festejo, ¿no? Esa locura, esa vaina de celebrar con metal, con rock y volver un toque, una fiesta, volverlo una celebración. Como por ejemplo, eso pasa mucho con lo que era al principio Mago de Dios y que es la gente que ahorita están cabrones, que son gente que se toma esto como con mucha masa de alegría, más jolgorio. Y creo que eso es parte de lo que busca Mad Dogs, de volverle eso o rescatar eso en el hard rock. Bueno, me parece súper. Compañeros, gracias a ustedes por considerar participar en la batalla de las bandas. Les deseo la mejor de las suertes. Entonces, ojalá que los elementos que estamos planteando sirvan de algo para la difusión, para crear escena, para de alguna forma echar pa'lante entre todos. Y bueno, nada, estamos hablando. Nos estaremos viendo por ahí. Y bueno, nos vemos en el concierto y les deseo mucha suerte. ¿Vale? Muchas gracias, Carlos. Buenas jóvenes. Buenas oportunidades. No, por favor, a ustedes les gracias. Hasta luego. Buenas.